¡Suscríbete al canal! 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 manera pero aquí no sé quién hubiese imaginado ese taco la gran salida de cerruti terrible insulto al aire inmediatamente se fue para el borde de la cancha alentar a los jugadores vamos vamos así así los santos vienen marchando gol de blandi a los 38 minutos del primer tiempo lo gana san lorenzo los santos los santos los santos los santos marchan san lorenzo quiere clásico san lorenzo quiere la punta san lorenzo quiere el campeonato san lorenzo 1 river 0 rico blandi el autor del gol lo insinuaba lo merecía lo insinuaba de esta manera también con pase largo una defensa adelantada lo que tenía que hacer blandi era picar a la altura de los centrales el chance se iba a tener toda la noche blanco pivotea de espalda se había llevado maidana ortigosa entiende todo a un toque lo hace jugar hacia adelante a más espera blandi para la definición que se le había negado en otro momento y que había errado blanco esta vez la hace bien porque barbero se había pasado san lorenzo merecía esto esta explosión y este 1 a 0 disculpa ariel pero es el sexto de blandi es el goleador de san lorenzo el tercero consecutivo quiero repetir un dato que dimos contra independiente la semana pasada cada vez que convierte blandi gana san lorenzo gana san lorenzo 1 river 0 balanta aquí está justamente barbero se complicó barbero le quedó cerruti lo le queda cerruti 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 barbero 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 hay tiro de esquina para san lorenzo todos protestan penal todos protestan falta hubo falta de barbero con cerruti que de casi se mete adentro de la cancha caruso le protesta bigliano hay tiro de esquina para san lorenzo con los dos centrales de river tres a presionar en san lorenzo le pasó alguna vez con alan ruiz estuvo a punto de pasarla en otros momentos tarda barbero hasta que tiene el delantero encima cerruti después definió con la otra pero barbero repite ese error cuando le pegue barbero el árbitro mauro bigliano marcará el final de los primeros 46 minutos hasta que san lorenzo 1 river 0 final de los primeros 46 minutos final del primer tiempo hay cambios hay calentura lo mismo sons en river más allá del cambio obligado por lesión de gallardo marcelo benedetto correcto ya vivimos sentimos disfrutamos los segundos 45 minutos de san lorenzo 1 gol de blandi a los 37 de la parte inicial river play 0 estamos llegando a los 8 minutos desde el segundo tiempo el pase muy bueno de bellucci cerruti cerruti para blandi gol de san lorenzo del magro nicolás blandi a los 8 minutos del segundo tiempo le pone el sello le pone la firma el pase fue genial de bellucci la continuidad y un toque sutil de cerruti la definición con el pie abierto de blandi 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 san lorenzo 2 river 0 nicolás blandi el autor del gol miren a blanco mira blanco cómo va a jugar a la espalda de los volantes bárbaro lo que hizo blanco primero mostrándose a bellucci bellucci encuentra el callejón bufarini toca cerca a este bellucci cuando se activa genera lo mejor de san lorenzo blanco habrá querido taquear habrá querido dejar pasear lo que le queda a blandi es otra posibilidad para demostrar su oportunismo decisivo como pocos en este torneo es un equipo que tiene muy buen ataque casco no llegó a cerrar blandi vuelve a cerrando bufarini le queda lucho gonzález este martínez river que el descuento martínez que engancha lucho que apunta y dispara gonzález al arco la pelota se lleva que cerca estuvo lucho gonzález que cerca estuvo river de descontar cuando queda tirado en el suelo creo que caruso no no es caruso no bufarini bufarini por este choque por el choque con al ario y caruso se le queja lucho gonzález lucho gonzález se disculpa pero esa es de árbitro de nadie el pitu barrientos se retira con el 23 eva blanco un saludo para la mamá del pitu para carmen que hoy cumpleaños mirá si le hace un regalo de regalo un gol no había habido muchos aplausos para blanco como el de esta noche de andar irregular de su llegada a san lorenzo hoy completo en los dos campos pero sobre todo allá en el que debe pesar blanco barrientos es más de control que de recorrido quizá lo que necesite san lorenzo en este momento volver a recuperar la pelota agarrate catalina acción o mamá creo que blanco y va a recibir la ovación desde que es profesional lo que se van a pelear porque hay una licitación entre boca y san lorenzo y sigue con esta racha y esta estadística miguel de cada vez que marca un gol blanco y san lorenzo gana tal cual sí señor marcó siete tantos hasta aquí en dos partidos metió doblete 55 victorias y san lorenzo está cerquita lleva esta es la sexta victoria consecutiva de san lorenzo a cuánto estuvo san lorenzo de arrepentirse de la incorporación de blandi cuánto vale lo de guede que lo confirmó y le dio el lugar porque eran mucho más titulares cautelucho y mauro matos que blanco estaba clavado la gente titín y hablar matos por encima de él bueno señores queda un lugarcito para aplausos la gente otra vez va a enrojecer las manos porque se está sacando ahora el pantalón buzo después se va a sacar la pechera amarilla la campera celeste y va a ingresar el ídolo de san lorenzo que le sabe que si de arranque hubo mirada de reojo hoy es un día para que haya una reconciliación definitiva para darle todo el gusto a migliano antes del lateral de san lorenzo escuchamos a miguel fernández y la última variante en san lorenzo del negro a la cancha leandro pipi romanioli con el número 10 se retira ese quien ser útil el mimado de siempre por el nuevo mimado el que se puso la camilleta de san lorenzo y se transformó en el jugador más desequilibrante del torneo a la cancha de que la gente extrañaba las pelotas de river con casco va por el descuento river va sigue casco le va a pegar bilston casco al arco un desvío le queda largo gol de river lucas a largo al partido le van a quedar poco más de un minuto y medio el partido ahora lo gana san lorenzo pero ahora lo gana por 2 a 1 lucas al arrio el autor del descuento gran jugada de casco para recordar lo mejorado que había lucido en los últimos partidos dos frente a un tercero remata el desvío de caruso le queda al arrio que aún en bajo nivel sigue siendo el más efectivo de river dos minutos menos un y medio para esto y además para al arrio es el octavo gol en esta temporada 2016 al partido le quedan cinco segundos le suena el silbato sí señor le suena la alarma le suena el reloj le suena el cronómetro mauro villano no hay más tiempo en 48 minutos no va más ganó san lorenzo de almagro me permitís claro porque están con los saludos ahora con ceruti nico te llevaste la ovación de tu carrera hoy cuando saliste no sé si de mi carrera pero siempre es lindo el reconocimiento de la gente por el trabajo que uno hace así que me voy satisfecho me voy contento sobre todo porque ganamos un partido importantísimo con la presión de estar obligado para que no se nos escape Godoy Cruz creo que lo jugamos como lo teníamos que jugar ante un rival muy difícil y la verdad que estamos contentos fue de lo mejor en este campeonato que de las mejores actuaciones de san lorenzo me parece que hemos hecho buenos partidos pero que este fue completo a nivel defensivo a nivel de tener la pelota de ser verticales atacar rápido pudimos lastimar así que creo que fue muy bueno hay que prender velas para que Godoy Cruz deje algo en el camino si no, no les va a alcanzar a ustedes hay que seguir de la misma manera nosotros pensando en nosotros en que tenemos que ganar y confiando en que en algún momento Godoy Cruz va a perder algún punto felicitaciones muchas gracias, hasta luego Nicolás Blandi, el goleador de San Lorenzo Gracias por ver el video